Por Santa Julia y alternativas como Toluca. Por la de Santa Lucía, o sea, en contra de la de Texcoco. Voté por la continuación del nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque yo creo que ya estamos hartos de que se estén robando el dinero. Antes de que empezaran el aeropuerto ya había variado de precio. Y no se puede lucrar con la inconsciencia y la ignorancia de la gente. El motivo es también la corrupción, todo el desvío de fondos de la población. Digo, yo estoy a punto de jubilarme y saber que cada vez nos traban más la jubilación y con menos recursos y que estos cuates lo están aprovechando para hacer sus negocios porque los beneficiados nada más van a ser ellos. Por toda la información que se ha dado, no en los medios oficiales desde luego, de que afecta al medio ambiente, pero principalmente por la corrupción que hay en ese aeropuerto que quieren hacer. Que quieren que el pueblo mexicano a través del gobierno pague lo que es el aeropuerto en sí y ellos van a poner sus negocios y como siempre ganando a costa del pueblo. No es necesario que hagan aeropuertos nuevos, el que tenemos está perfectamente bien. Digamos que el voto ante los inversiones extranjeros que sea de calidad. Ahora sí que la señal de Texcoco nos daría buena señal y la de Santa Lucía una mala señal. Contribuye mucho a mejorar la economía del país y por su contraparte las ventajas que esto contrae son demasiadas en el ámbito financiero, como ya lo comenté, pero a su vez también he leído acerca de las inversiones. Esto también repercutiría mucho en este sentido. Son más los beneficios que tenía, nuevos empleos y otro lugar más cercano por ese motivo. La ciudadanía debe de tomar parte en las decisiones importantes del país. Debemos darle o debemos de tener como ciudadanos esa capacidad de poder decir qué es lo que va a suceder con las cosas, sino que el gobierno, mucho más allá de que no nos tome en cuenta, no las oculta y se aprovecha de nosotros. Porque es una consulta, no es votación. Es diferente una votación a una consulta. Yo puedo contestar 20 veces, no puedo votar 20 veces en una elección, ¿verdad? Desde luego. Me parece muy bien. No me gustó para nada, dado que la población no es como que sea experta en estos sentidos, sino que lo que más bien se debió de hacer es recurrir a expertos para que ellos tomen las decisiones, ya que, o sea, si bien es un ejercicio democrático, pero como tal no nos corresponde a nosotros. Son más los beneficios que tenía, nuevos empleos y otro lugar más cercano por ese motivo.